Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejarte intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más ¿Y el apellido del pasajero? Félix, F-E-L-I-X ¿Señor o señora? Señorita Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Funtar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Funtar al futuro Con el corazón Vale más Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Gritarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se posa Esquecer los miedos Jogarlos pra fora Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Tentar al futuro 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 Tentar al futuro